¡Un, dos, tres, sí! Por segundo año consecutivo, el Colegio Moncayo de Tarazona ha participado en Musiqueando, una iniciativa a nivel estatal que reivindica la importancia de la música en las aulas. Canciones y bailes y muchos instrumentos han sido los protagonistas de la jornada, después de días de ensayos en el colegio. La Plaza de Toros Vieja de la ciudad ha sido el escenario donde los familiares han podido asistir a este concierto tan especial en el que han participado todos los alumnos del centro, ya sin los nervios del año pasado. Sí, la verdad que este año estamos bastante más tranquilos porque ya somos veteranos, ya sabemos cómo colocarnos aquí en la plaza, los niños también vienen más tranquilos, la organización del colegio es diferente, es mucho más tranquilidad el día de hoy. Pero mucho trabajo como siempre porque cada grupo, cada clase, prepara una actuación de música, de baile. Sí, cada curso, cada clase hemos preparado una actuación diferente que va desde danzas, tocar instrumentos escolares, tocar las melódicas, que lo hemos introducido este año como elemento innovador en el colegio porque hemos dejado la flauta dulce y hemos empezado con la melódica. Tocamos los boomwalkers, que son los tubos de colores, percusión corporal, polirritmias, de todo un poco. Es un acto que sirve para reivindicar la importancia de la música en las materias educativas que se imparten en los colegios. Sí, simplemente lo que hacemos es visibilizar la música que hacemos en las aulas con las actividades que hacemos día a día en clase porque en la música hacemos mucha participación, mucha creatividad, mucha actividad. Entonces lo único que hemos hecho para hoy es como dar un poco de forma a las actividades para que tenga un poco de espectáculo. Musiqueando crece cada año y este 2018 son más de 300 centros escolares de toda la geografía española los que se han animado a participar y sacar la música a la calle. Musiqueando este año somos 35.000 niños en todo el país y como el año pasado a través de las asociaciones de música de España nos hemos puesto de acuerdo para que hoy 26 de abril se haga en todo España. La Confederación de Asociaciones de Educación Musical de España organiza esta jornada de conciertos escolares en la calle para celebrar la fiesta de la educación musical. En esta ocasión bajo el lema Nos importa la música. Aguares, aguares Somos botas en el mar, tú también O las que vienen y van otra vez Aguares, aguares Aguares, aguares Somos botas en el mar, tú también O las que vienen y van otra vez Aguares, aguares Aguares, aguares Aguares, aguares